Es muy importante que la ayuda del gobierno, las regalías que den, miren a quién le van a dar la patita y cómo se va a invertir la plata. Que la plata no se invierta mal, que llegue directamente al que la necesite, al beneficiario. Las regalías son el producto de la explotación de los recursos naturales que se hacen en los territorios. Donde los recursos de regalía lleguen a todo el municipio y todas las platas que hay, nos mejoraría mucho el campo para todos. Cuando empresas extranjeras o nacionales extraen de nuestros suelos petróleo, carbón o metales preciosos como el oro, deben pagarle al Estado por explotar los recursos naturales no renovables una contraprestación económica que se llama regalías. Las regalías, según cifras del Sistema Único de Información Normativa para el periodo 2019-2020, superaron los 18 billones de pesos. Ese dinero debe invertirse para solucionar necesidades básicas como educación, salud, carreteras y agua potable y beneficiar a toda la población. Porque con la protección de los recursos públicos de los colombianos, todos tenemos que ver. 2.2 billones de pesos para arreglar qué hicieron con esos dineros. Para mí la Procuraduría es que le brinda apoyo a aquellas personas que lo necesitan. En la Procuraduría Ciudadana estaremos vigilantes en contra de la corrupción, con acciones enérgicas en defensa de los derechos de los colombianos. Donde los recursos de regalías lleguen a todo el municipio y todas las platas que hay, serían vivir en el campo como un palacio, nos mejoraría mucho el campo para todos. Porque trabajar con infraestructura, con maquinaria, hay mucho rendimiento, mejor forma de vida. Antes molíamos con un caballito, entonces no había rinde, no había mucho trabajo. En cambio es ahora, con este proyecto, por parte de lo de regalías, ha cambiado la forma de vida. Un día de trabajo aquí fuertes somos 5 o 6 personas trabajando. Nos paramos, digo, a 4 de la mañana a trabajar, pero a las 2 o 3 de la tarde ya tenemos 800, 900, 1000 libras. Entonces es muy bueno el rinde, es mucho el mejoramiento de vida. Si hay plata donde uno pueda mejorar la tierra, los cultivos, pues hay más producción, hay más rentabilidad. Es importante las regalías para el beneficio de la panela. Las regalías mejoran indudablemente las finanzas de nuestro país. Para que cumplan su objetivo de beneficiar a todos los municipios, es necesario que se manejen con total transparencia y que se inviertan en obras pensadas desde las necesidades y con la participación de las comunidades. De esta molienda se benefician por lo menos unas 15 o 20 personas. Gente que tiene sus cultivos de caña, vienen a moler aquí a la enramada. Con un montaje de estos hay mucho rendimiento. Va a haber mejor forma de vida, va a haber más empleo, mejoramiento de los cañales, renovación de cultivos. Aquí en el Caguetá hay 109 complejos paneleros, igual a este. Los recursos que nos llegan acá de regalías es por la explotación de petróleo. Las compañías petroleras le entregan en regalías al Estado entre el 8 y el 25 por ciento del valor de la producción de petróleo crudo que extraen. Según el estudio Barómetro Petrolero, el 37 por ciento de los colombianos cree que el dinero de las regalías se pierde principalmente en corrupción. Entre 2020 y 2023, Bogotá planea invertir en proyectos de infraestructura cerca de 53 mil millones de pesos de las regalías que reciben. Es muy importante que la ayuda del gobierno, las regalías que den, miren a quién le van a dar la práctica y cómo se va a invertir la plata. Que la plata no se invierta mal. Se necesitan buenos dirigentes, gente que piense en los campesinos, que quieran ayudar al campo. Porque somos muchas familias que dependemos de la panelera. El 48 por ciento de los ciudadanos que viven en municipios donde hay extracción de recursos naturales no renovables, manifiestan su inconformidad por la falta de contratación de trabajadores locales. Cuando los recursos no son bien invertidos, está perdiendo todo el pueblo, porque no va a haber desarrollo. Todos beneficiamos de estas ayudas para poder salir adelante, para que los jóvenes no se vayan para un pueblo. Es responsabilidad de los ciudadanos, del gobierno, de que las platas se inviertan, de que no se pierdan, de que sí se inviertan en el campo. Cada inversión hecha con las regalías debe estar alineada con las políticas públicas y los planes de desarrollo de las entidades territoriales. Y es muy importante que las comunidades afrocolombianas, indígenas, raizales y palenqueras sean tenidas en cuenta al momento de decidir la mejor forma de invertirlas, con el apoyo de organismos de control como la Procuraduría. Que se vea que las platas no se pierden, que sí se invierten, de que haya un seguimiento para que las cosas no se pierdan. Los programas y proyectos financiados con los recursos de las regalías deben ser evaluados y aprobados por el OCAD, que es el órgano colegiado de administración y decisión, y que está conformado por el Gobierno Nacional, administraciones locales y miembros de universidades. Esta Procuraduría instaló 51 comités regionales de seguimiento al Sistema General de Regalías en los 32 departamentos del país. Estos comités analizaron 2.808 proyectos por un valor de 18,1 billones de pesos. Se adelantaron actuaciones disciplinarias a las gobernaciones de La Guajira, Norte de Santander, Caquetá y Chocó, a partir del análisis de 15 proyectos de bilingüismo por 206 mil millones de pesos, 15 proyectos de capacitación por 92 mil millones, y 5 proyectos aprobados por el Departamento de Caquetá y sus municipios por un valor de 47 mil millones de pesos. La Procuraduría hizo un llamado a 364 alcaldías y 20 gobernaciones sobre la importancia de invertir las regalías en beneficio de las comunidades afrocolombianas, indígenas, palenqueras y raizales, porque de 570 mil millones proyectados para ese fin, solo se han invertido 278 mil millones. La Procuraduría le solicitó a la Gobernación del Chocó y a la Fundación Fondo Mixto para la Etnocultura del Departamento suspender el convenio con el que implementarían el programa tejiendo vínculos de cuidado mutuo para la paz y convivencia ciudadana, por un valor de 7 mil 877 millones y que sería financiado con recursos de las regalías. En diciembre de 2019, nuestra Procuraduría vigiló proyectos de inversión por más de 24 mil millones de pesos en Caquetá. A partir de esa acción, le solicitó a la Alcaldía de Puerto Rico suspender la licitación para construir obras viales en el departamento. En Caquetá, esta Procuraduría inició vigilancia preventiva a 5 proyectos de inversión por más de 46 mil millones de pesos financiados con recursos de las regalías por presuntas irregularidades en su ejecución. Secretario General José Alirio Salinas, bienvenido a Procuraduría Ciudadana. Secretario, ¿qué ha encontrado la Procuraduría en el tema de las regalías? Las principales irregularidades que reporta la ciudadanía, que reporta el sistema de monitoreo, seguimiento y control o que reportan otras entidades como la Contraloría y los propios análisis que hace la Procuraduría con su equipo técnico tienen que ver principalmente con errores en la fase de planeación. Es fundamental la planeación de los recursos porque a veces los órganos colegiados, que son las instancias donde se aprueban estos recursos, toman decisiones sin los debidos soportes técnicos para que los proyectos lleven a feliz término. Por lo tanto, la vigilancia que ha hecho el grupo de regalías a través de, digamos que a través de las procuradurías provinciales, regionales, distritales y delegadas, tiene que ver con dar insumos para detectar esos errores que se cometen en la etapa de planeación y que van a dar al traste con un mal proyecto. ¿Por qué es fundamental tener en cuenta la participación de las comunidades en la inversión de las regalías y que éstas los beneficien a ellos? Las regalías son la solución a una necesidad de una comunidad. Por lo tanto, uno tiene que escuchar a la comunidad, tiene que interactuar con la comunidad acerca de cuáles son los proyectos que van a beneficiar las necesidades más sentidas de esa región, de ese municipio, de ese departamento. ¿Y qué acciones está desarrollando la Procuraduría para garantizar que esto pase, para garantizar que las regalías realmente beneficien a las comunidades? Hemos dispuesto de unos tableros, de unos mecanismos de acceso a la ciudadanía sobre los proyectos aprobados. Ese mecanismo de acceso le permite a la comunidad estar vigilante, poner la lupa sobre el proyecto y si detecta una irregularidad viene la segunda fase, la fase de las quejas. Nosotros recibimos automáticamente esa queja, le damos trámite y actuamos en dos sentidos. En el sentido preventivo, para decirle a las autoridades que son responsables del proyecto, oiga señor alcalde, oiga señor gobernador, oiga señor ejecutor, este proyecto hemos detectado que tiene el problema A, el problema B o el problema C, por favor corríjalo para que el proyecto no se colapse. Cuando el proyecto ya está en riesgo de inminente colapso, o cuando el proyecto no cumple con la normatividad del sistema, interviene la Procuraduría, y luego si agotada la instancia preventiva, la instancia de información, o la instancia de solicitud a las autoridades no se cumple, viene la última instancia que es la instancia disciplinaria, para que los funcionarios públicos sean disciplinados por esas conductas que van en contra del sistema, en contra de la normatividad, y que perjudicarán a las comunidades. Nuestra Procuraduría habilitó en su portal web un espacio para que los ciudadanos podamos consultar en tiempo real la vigilancia que hacemos al manejo de las regalías. Lo primero es ingresar a www.procuraduría.gov.com. Una vez allí, hacemos clic en Menú, Procuraduría, y seleccionamos la pestaña Vigilancia del Sistema General de Regalías. Cuando nos carga la página, encontramos el número total de proyectos en riesgo y su respectivo valor a nivel nacional. Podemos escoger si queremos hacer nuestra consulta en el país o por departamento. Cuando hacemos nuestra lección, nos aparece en el primer segmento las actuaciones preventivas, que son las que buscan evitar que los hechos ocurran. Aquí encontramos el número total de actuaciones y el valor total. En el segundo segmento, aparecen las actuaciones disciplinarias en sus tres fases. Aquí vemos la cantidad de proyectos y su respectivo valor. Y si queremos profundizar un poco más, podemos ir hacia el final de la página y encontramos el departamento, la variable y el nombre del proyecto. Este tipo de tecnología abre las puertas para que los ciudadanos podamos hacer vigilancia al manejo de las regalías, porque eso también está en nuestras manos. ¿Existen ya resultados sobre el alcance de esos tableros? Y si sí, ¿cuáles han sido? En materia de cumplimiento de inversiones, hemos hecho alertas preventivas a los mandatarios locales acerca de la necesidad de hacer inversiones en comunidades étnicas, en comunidades minoritarias, en comunidades afrodescendientes. En materia de pronunciamientos técnicos, hemos hecho alerta preventiva a los ministerios para que no demoren el estudio de los proyectos y para que las obras avancen. A lo largo de este segundo semestre, vamos a sacar una nueva segunda alerta preventiva sobre los proyectos que están represados. En materia disciplinaria también, hemos tramitado cerca de 1.200 acciones disciplinarias en donde ha habido suspensiones de funcionarios, suspensiones de proyectos, suspensiones de contratos y en donde también avanzan las acciones disciplinarias de la Procuraduría a aquellos funcionarios que no han acatado y que no han cumplido con la normatividad y con los principios que rigen el Sistema General de Regalías. Secretario, con el equipo de Procuraduría Ciudadana estuvimos en Caquetá conociendo el trabajo de una comunidad de paneleros que se ha beneficiado con los recursos de las regalías. ¿Qué deben hacer los demás colombianos, las demás comunidades, para obtener estos beneficios? Lo primero que debemos hacer es estar organizados, estar organizados como comunidad, ser conscientes de que las regalías son un motor de desarrollo y como motor de desarrollo debe impulsar procesos productivos o procesos de cambio social en las comunidades. Esos procesos se dan a través de las organizaciones comunitarias. ¿Usted nos puede compartir un caso de progreso en las comunidades a raíz de la inversión o de la buena inversión de las regalías? Podría citar algunos casos como el desarrollo de los proyectos de las provincias en Cundinamarca, en donde hay proyectos de infraestructura, proyectos de acueductos, proyectos de distritos de riego, en donde el departamento, digamos, ha unido a sus provincias en torno a proyectos de regalías. En el departamento de Antioquia también hay un anillo vial de los municipios del departamento, en donde las regalías han sido bien invertidas. Cualquier persona natural puede presentar un proyecto para ser financiado con el Sistema General de Regalías. Existe una red de estructuradores de proyectos a nivel nacional. Las alcaldías municipales, las gobernaciones tienen equipos técnicos encargados de acompañar a las comunidades en la formulación de proyectos de regalías que propendan por el desarrollo económico y social de sus comunidades. Este es un tema en el que la vigilancia también está en nuestras manos. ¿Cuál sería entonces su invitación para que las personas utilicen este espacio que creó la Procuraduría de los tableros digitales para estar en tiempo real enterados de lo que está pasando y poder alertar a la Procuraduría sobre posibles riesgos en los proyectos? La Procuraduría ha dispuesto herramientas técnicas, herramientas tecnológicas que le permiten a todo el mundo estar informado acerca de los proyectos que se están ejecutando. Y también para invitar a la comunidad a presentar sus recomendaciones, sus glosas, sus seguimientos, sus quejas en relación con el desarrollo de estos proyectos. Cualquiera puede ingresar a la página de la Procuraduría y hay un link o un vínculo donde está la vigilancia integral al Sistema General de Regalías donde pueden poner sus quejas, sus denuncias y automáticamente serán procesadas por un equipo de técnicos conocedores de los proyectos con información suficiente para intervenir preventiva o disciplinariamente sobre los proyectos para que no se salgan del cauce de los principios y de la norma que rige al Sistema General de Regalías. Vemos en medios de comunicación trenes cargados de carbón, pozos petroleros en plena actividad porque Colombia es un país beneficiado con recursos naturales. Paradójicamente, estos recursos no llegan como debería ser a los municipios que los producen, pero ¿será que los colombianos sabemos cómo se manejan el tema de regalías? Primero que todo, ¿qué son las regalías? La contraprestación que recibe el Estado por la explotación de recursos naturales no renovables. Son el pago que hacen las compañías petroleras o mineras al Estado colombiano. Esa ganancia que recibe en todos los territorios. ¿Dónde ustedes están ubicados? ¿Qué recurso natural no renovable explotan? Los principales recursos que son explotados son explotados al norte del Cauca en materia mineral, aquí hay explotación en oro. En la ciudad de Bucaramangas, el recurso que se utiliza mucho es el petróleo. Bueno, mira, yo soy del departamento de Zufre, vivo en un municipio que se llama Colosó y una parte de gas. En Santiago de Tolón, más que todo, explotan lo que es el petróleo. ¿Será que la comunidad sí se ve beneficiada con estos proyectos? Por lo menos en nuestro territorio nos damos cuenta claramente que esos recursos ni siquiera se ven. Escuelas sin terminar, hospitales sin toda la dotación suficiente para poder dar el beneficio a la comunidad. Tenemos, por ejemplo, en el territorio Bucaramangas de Colombia Rural, en el que se apoya la construcción a bellas terciarias en el territorio. La idea es que con esos recursos se puedan ver. Hasta ahora estamos arrancando en un proceso. Y créanme que se verían reflejadas esas regalías. Somos ricos, pero a la vez somos muy pobres. Porque esas empresas ni siquiera tienen en cuenta a las personas que están dentro de las comunidades. Porque es importante que se realice una buena inversión. Es la alternativa que tienen las comunidades en hacer acciones de cambio en el territorio. Y no terminaríamos en Elefantes Blancos, en cual las obras nunca se terminan. Que ellos mismos hagan y coordinen, porque el conocimiento y las capacidades de las comunidades están ahí. Reiterar que esas regalías se vean reflejadas en los municipios, se vean reflejadas en el campo, se vean reflejadas en el departamento. ¿Cuál sería el compromiso de ustedes, como colombianos, para vigilar y para que los recursos de las regalías se inviertan de manera adecuada? Hay deberías ciudadanas, tanto los territorios a nivel rural como las ciudades. Yo hago parte de un grupo GAP, Grupo Auditoría Ciudadana, donde se le hace un seguimiento a las obras. Siempre en la página de las alcaldías se debe rendir esa información. Si se ve algo irregular, podamos hacer esa denuncia oportuna. Cualquier persona puede entrar a la plataforma de las páginas web de las alcaldías y se verifica. Que los contratistas le apliquen lo que tienen que aplicarle a la obra. Estar verificando de que los reportes se hagan bien, de que las obras estén cumpliendo con lo que se formuló. Y hacer vigilancia para que se han invertido. Y es importante que como ciudadanos, como líderes sociales, nosotros estemos pendientes de esa inversión. Porque a veces esas regalías las aprueban y en el transcurso del proyecto van cambiando muchas cosas en las que ni el OCAD se entera que las obras no se ejecutan como estaban diseñadas. Vigilar en qué gastan las regalías que recibe el Estado a cambio de nuestros recursos naturales no es solo tarea de las autoridades. Si todos conocemos lo que dice la ley con relación al tema, es más fácil exigir transparencia. Como colombianos, tenemos la responsabilidad de hacerlo. Vigilamos el buen uso de las regalías y actuamos en otros frentes. Estas son las noticias de la Procuraduría. Recuerde que puede ampliar la información en www.procuraduría.gov.co La Procuraduría General de la Nación le solicitó a la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia remitir el expediente que adelanta contra el exsenador Álvaro Uribe Vélez por los presuntos delitos de soborno en la actuación penal y fraude procesal porque con la renuncia a su curul perdió la competencia para continuar con los procesos relacionados con delitos comunes. El órgano de control y la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado trabajan en la construcción de los instrumentos necesarios para que la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso del senador Gustavo Petro contra el Estado colombiano no le abra las puertas a los corruptos y a la impunidad. El Ministerio Público censuró que por causa de la congestión que registra el juzgado penal del circuito especializado de Tumaco, Nariño, en los últimos cuatro meses, más de un centenar de personas privadas de la libertad haya quedado libre por vencimiento de términos, como ocurrió con dos de los procesados por el homicidio de los periodistas ecuatorianos del diario El Comercio, Paul Giovanni Rivas Bravo, Juan Javier Ortega Reyes y Kelly Efraín Segarra Abril, ocurrido en marzo de 2018. La Procuraduría abrió investigación disciplinaria al alcalde de Cartagena, William Dow Chamath, y a los actuales secretarios de Infraestructura, Gonzalo Jacome Peñaranda y de Planeación, Guillermo Ávila Barragán, y al jefe de la Oficina Asesora para la Gestión del Riesgo Distrital, Fernando Abello Rubiano, por presuntos incumplimientos a la acción policiva que ordenó demolición del edificio Acuarela Para que los colombianos reciban los beneficios de las regalías es necesario el trabajo en conjunto entre el Gobierno Nacional y las administraciones locales, que deben garantizar el buen término de los proyectos implementados. También es fundamental que los colombianos ejerzan su derecho a vigilar el uso de estos recursos, porque con la protección de las regalías, todos tenemos que ver. Gracias.